en este vídeo te vamos a enseñar cómo tener una cita online como están yo soy valen yo soy sophie y en este vídeo bueno como dijimos vamos a enseñarte todos los trucos y secretos para poder conocer ligar pernoctar todas las cupidas online para que puedas tener herramientas para conocer aquella persona que podría ser el amor de tu vida o no simplemente una persona para pasar el momento de cómo fue que dijo no me acuerdo quién la porquería no el delicioso el delicioso para poder gestar el delicioso realmente lo que estamos haciendo es intentando contestar las cientos de personas que nos escribieron cómo hacer para conocer ligar o estar con alguien online así que con todo lo que está pasando a nivel mundial hay mucha necesidad de esto así que se quedan hasta el final del vídeo porque así lo decidimos no no se quedan porque van a tener las mejores herramientas para conocer una persona online bueno arrancamos mimi antes quiero que no se suscriban al canal que no se hagan miembros ya que eso ayuda un montón y colaborar es primordial y podés claramente si podés nadie está obligado el contenido siempre será gratuito para vos así que disfrutarlo y ponele like si te gustó claramente compartir compartir comentar comentar de la campana 8 eso todo eso pero sabes que no no lo hagas no hagas nada de lo que te estoy diciendo nada bueno dicho eso vamos a comenzar herramienta que ya todas las personas conocen y usan y de hecho valentina y yo interactuamos por esa plataforma cual tinder tinder la llamita el fueguito que ya todos conocemos bueno tinder es una gran herramienta para conocerse mi amor si hay mucha gente que se queja muchísimo de tinder porque están pasando muchas cosas en tinder como que hay muchas parejas que buscan un río que hay hombres que están haciendo pasar por mujer todo eso sin embargo a nosotras no nos pasó no funcionó y tenemos muchas seguidoras que nos cuentan que pudieron llegar y conocer a alguien hay una de tinder perdón que te interrumpí hay una publicidad en un momento que era de las nuevas generaciones que son las nuestras hijo de tinder hijo de tinder bueno nosotros tendríamos un hijo de tinder uno si hay más o menos facebook tinder sería facebook tinder facebook tinder sí totalmente bueno tinder ya la conocen para quienes no la conocen quizás puede ser que no la conozcas es una app Mi nombre es Russell y soy un explorador de Wilderness Totalmente, pero no importa ¿Por qué sacaron el super like? Hagan el comentario Si están conmigo, ¿por qué sacaron el super like? Escuchen una cosa, todas las personas que estén utilizando aplicaciones Escríbanlas acá abajo para que mucha gente lo sepa Porque nosotras tiramos como Tinder como un ejemplo de app Pero en realidad estamos hablando de todas las aplicaciones Funciona muchísimo y hay muchísima gente que ligó, está en pareja o no O conoció un montón de gente muy copada a través de una aplicación online Claro, tenés Kickoff, tenés Happn Kickoff ya cerraron Mi amor, no tuve acto antes de hacer el video Así que si vos estás usando, porque como mi amorcita de la vida Hace tantos años que no estoy de cita Hubo un momento que estaba todo el día con las apps Pero ahora en este momento no Entonces no tiene el último grito de la moda en apps Escuchen, me escriben acá abajo todas las apps que se usan hoy Para que todas puedan leer acá abajo qué es lo que se usa Apps de citas Porque sin desprestigiar mi video de cómo tener una cita online Hay otros métodos que no son a través de las aplicaciones de citas Y eso era lo que yo quería compartir con vos en verdad Me encanta Entonces método uno aplicaciones para citas Método dos Método dos Se está usando mucho Método dos Tiktok Tiktok es una hermosa fuente para conocer chicas Además el algoritmo Hashtag LGBT Hashtag lesbian Te va a mostrar a las mejores lesbianas Que vos quieras A todas Te va a mostrar a todas las chicas Y vos vas a poder como likear, conectar O hacer otro videito en respuesta Compartir un duo y responderle Mandarle mensajitos ¿Y saben lo que está muy bueno de eso? Que no la pifias Como que no te equivocas Ya sabes que a esa chica le gustan las chicas Y eso está bueno porque están consiguiendo Entablar una relación O una conexión con alguien directamente Y si Porque no es que estás en un lugar Y no sabes si le gustan las chicas Ya sabes abajo que dice Me gustan las chicas Entonces No rebotas No rebotas Bueno papas si robas Rebotas Pero no rebotas Pero no porque es hetero Que nos pasó mucho ya Si Nos pasó Nos pasó Y también hay muchas hetero curiosas Pero bueno Están ahí por algo No Nos encanta Bueno Así que te ven Método 2 Tiktok Método 3 Método 3 Esta es muy conocida Ya es como te diría vieja ¿Cuál? Instagram Instagram es vieja Pero también sigue funcionando Un montón Que te doy un like Que me das un like Que te dejo un comentario Que te dejo una carita feliz Que de repente un mensajito privado Porque sé que estás haciendo Y ta 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 Cosa va Cosa viene Cita Super conocido Entonces tenemos Recapitulemos Recapitulemos Tenemos apps de citas online Una de ellas es Tinder Tenemos el Tiktok Tenemos Instagram Bueno Facebook Ni hablar Facebook Obviamente Pero Facebook es como que hoy en día Bueno Para cierto rango de edad Que de nuestros videos funciona Todavía funciona Así que vamos a decir Facebook también Es una buena herramienta Si porque conoces a la persona Y vas sondeando Que onda la persona Si si Como sondeas Mi amor Y yo creo que fotos Fotos es fundamental Que escribe Porque vos por ejemplo Cuando escribiste eso del amor Y del dolor Yo leí en el feed Y me sentí identificada con eso Entonces compartí lo que había puesto Sin ver una foto de Valentina Simplemente compartí el escrito Y ahí Valentina Se dio cuenta Que yo lo había compartido Y entró con su mensaje privado Y me dijo ¿Quién te rompió el corazón? Sí ¿Y saben qué? También estuvo bueno que Sophie hizo conmigo Que fue Cómo averiguó que yo había estado con una chica antes Es una buena manera Que fui a todas las fotos Para ver si estaba Nada Pero ella me empezó a preguntar ¿Tuviste relaciones anteriores? Sí ¿Quién te rompió el corazón? Una persona Yo le decía una persona Hasta que como que no se daba cuenta Si era mujer, hombre o no binaria Entonces me dijo ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo es su nombre? Ahora me decía Alexis Entonces yo le di un nombre femenino Entonces ahí se dio cuenta Que había estado con una chica Creo que cuando la otra persona No te está pudiendo decir O no te lo dice Siempre le preguntás ¿Y cómo era su nombre? O algo así dentro de la conversación Es una excelente técnica para saberlo Otro método Otro método ¿Cómo salir del closet? El canal de Sophie y Valen De Valen y Sophie En el canal Nosotras generalmente Cuando hacemos nuestros vivos Y hacemos nuestros podcasts Pueden chatear Inclusive cuando subimos videos Como este Que están ahora el mismo Chateando seguramente Se van conociendo Y han surgido parejas De los chats de YouTube Sí Y también de los chats de Instagram También Hay una foto que se llama closet Tinder Sí Donde hay un montón de gente Que puso abajo de dónde era Y puedes buscar a personas Que estén buscando charlar con alguien Y ver de dónde son Y después hay de todo Ahí hay un montón de personas Que se inscribieron de alguna manera Muchas personas también De otras partes del mundo Y hoy Con la situación en la que estamos El aislamiento social Qué importante las plataformas Para luego verse a la cara Total Y si ya pasó el momento Del aislamiento social Y estamos en otro momento También es súper importante Está bueno Porque si bien Podés estar Viste que hay gente que dice Las apps no me gustan Han ayudado un montón de parejas A encontrarse Y está buenísimo para mí Todo lo que sume Está buenísimo Parejas o personas Más de dos Lo que fuere Todo lo que vos conozcas Por favor Dejanos la data acá abajo Escribí en los comentarios Qué nos recomendás Qué le recomendás A las personas de la comunidad Dónde pueden ligar Dónde pueden conocerse Y qué aplicaciones Yo me quedé con lo de las aplicaciones Hay aplicaciones nuevas Yo creo que no vamos a tener que hacer una aplicación Sí, también Varias Quiero probar las nuevas aplicaciones Me parece muy importante Totalmente Vamos a ver si no nos hacemos un par de perfiles En las aplicaciones Para probar las aplicaciones Me gusta esa idea Próximo video No sé si próximo No sé si próximo Pero hay un video sobre eso Debería haber Como para sumar un poco a todo esto que estamos diciendo Es muy importante abrir la cabeza Y entender que cuando vos estás conociendo a alguien a través de las redes Es como un primer filtro ¿Verdad? Sí Viste que hay tanta gente que nos dice No, porque yo no me animo a hablarle Sirve un montón para la gente que es tímida también Que no se animan a plantarse y decir Sí O la primera vez que estás con una mujer que no sabes si ir y hablar con la persona Porque eso también Hay un rol como una construcción social Ya como determinada Y es muy difícil a veces salir y ponerte afuera en el juego Pero las aplicaciones Instagram Y TikTok Se me acaba de ocurrir otro método más A ver Los fanfic ¿Eh? Viste que generalmente cuando Vos lees un fanfic y estás en ese foro Hay para comentar Ah, sí? Y sí No lo había visto Sí, hay comentarios de las personas que leen fanfic Entonces ahí ya te das cuenta Quien tiene afinidad con vos Me gusta O sea, fanfic o historias O historias O historias en general Claro, en los foros Me gusta Hay foros de lesbianas O sea, no sé si de lesbianas Pero LGBT De historias de mujeres Gente que le gusta y le interesa leer eso Está buenísimo también Sí, me copa Buena idea Y hablar también los podcasts Porque los podcasts abajo podés comentar también Sí, hay podcasts también de la temática O quien dio like Mmm, me gusta Entonces te metes y te fijas quien dio like Y entonces Lo que te queríamos decir Era que cuando No 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 No